Y el ganador del premio de la competencia argentina de largometrajes es Diablo del Nicanor Edy. Iba a decir, váyanse todos al Diablo, pero gracias Diablo. Y quiero dedicar este premio a todos los compañeros que hacemos cine desde la cooperativa, pero desde la verdadera cooperativa, poniendo todo. Así que, gracias amigos. A Películas B, acá al lado nuestro, Filming Films y los tres actores hermosos que fueron Palomino, Sergio Boris y Luis Aranofsky. Y Diment y Bluzón, que actúan muy bien también, Galbaño. Y a Sebastián González, el Rocky del sonido, apláudanlo por favor. Sebastián González, con ustedes, señores. El Festival de Cine es un hecho colectivo. Y como hecho colectivo me parece que identifica una política de Estado. Y cuando uno se refiere a una política de Estado, estamos hablando de una identidad de país. Y cuando uno habla de identidad de país, habla de la verdadera identidad de un país. Por lo tanto, este festival lo que sugiere es el reencuentro con el país y el mundo. Estamos muy agradecidos porque casi no hay otra película de género así, semi-policial, cómico en la competencia y nos hace muy felices.